Música Pues yo creo que el amor es el dar, el dar todo de ti, el exprimirte para dar solo al otro, sin esperar nada a cambio. El valor principal que debería regir el mundo. Todo, la vida, cada segundo es amor. ¿Qué es el amor? Pues querer, querer estar con alguien, querer estar bien con alguien, que todos estén bien. Dar sin, sin esperar recibir nada a cambio. Son muchos sentimientos juntos que pueden definir una palabra. Es un sentimiento que te hace estar bien, sentirte querido. Pues amor es tener respeto. Sentido común, mucho y paciencia. La sonrisa de mi hija. Yo pienso que el amor es el motor que muestra la luz. Bueno, es un sentimiento, pero es mucho más que el sentimiento. Son muchas cosas. Es un, el amor es el sentimiento sin, sin condiciones. Es el sentimiento más, más puro. Sin amor no hay felicidad. Yo diría que la familia. Es que, es que es un sentimiento tan amplio que no lo puedo definir solo en una frase. Dar lo mejor de ti, no solo a la pareja, ni a los hijos, sino en general. Compartir y llenar a alguien, aportar. El amor es respeto, cariño, confianza, estar para el otro, apoyo. Y yo, es mucho. Dar a manos llenas sin esperar a nada a cambio. Es algo que creo que puede mover montaña, si se hace al final desde el fondo del corazón. Confiar en los demás. Compañerismo, amistad. Pero el amor es algo bello, es la razón de existir. El amor es luz, es lo que te llena. El amor es lo que mueve todo a nuestro alrededor. El amor es querer el, o sea, querer el bien de los que te rodean sin esperar a nada a cambio. Eso es algo. Es un sentimiento de que, en el que todos deberíamos de movernos. O sea, tiene una magnitud, una amplitud que no se puede describir. Ese es el amor y hay que sentirlo. El amor es una forma pura de querer a alguien. El amor es comprender, tener paciencia, ser valiente y estar abierta siempre a las otras personas. Para mí el amor es la vida. Es todo. Sin él no sería capaz de vivir. Desinterés. Es algo muy bonito y una de las razones o impulsos que todos tenemos que tener para seguir adelante. Puedo considerarlo en querer más bien. Aparte de un sentimiento, yo creo que el amor también eres tú, soy yo y somos todos. El amor es el sentimiento más puro y más auténtico y más, creo que eficaz. Por ejemplo, el abrazo de tu madre, hubo un buen consejo de tu padre. El amor es paz, sabiduría. El tiempo y las personas es lo más valioso en esta vida. Para mí el amor es fuerza, porque es lo que te ayuda, es el motor que te impulsa, es lo que te mueve, lo que te ayuda a sacar de donde ya no tienes. Es el amor es lo más bonito del mundo. Dar a alguien sin querer nada, a cambio. El amor es paz, es esencia. Es que tus acciones, tus comportamientos vayan acorde a quien tú eres, a quien todos somos. Y estar en paz, ¿no? Y al final eso es amor. Aunque estamos viviendo la vida y creemos que lo tenemos todo under control, no es así. Bueno, al final hay que dar importancia a lo que tiene importancia. Cada día tienes que despertar con este amor para la vida, porque la vida se puede acabar muy rápido. Si tú eres agradecido y eres consciente de lo que tienes, siempre vas a verlo todo desde un punto de vista más positivo. Nosotros mismos debemos ser la cosa más importante en nuestra vida, porque si nosotros somos fuertes podemos dar la fuerza a los demás. Creo que las cosas siempre con educación y con amor se pueden transmitir y que nunca te quede esa pena dentro de decirme que dé por decirle esto o dejé pasar el tiempo y luego ya el tiempo no regresa. Sabes todo lo que es. Los límites a la superación que tienes son los que tú te pones. Que si tienes ganas de hacer una cosa, si tienes la voluntad y puedes hacerlo. Que hay que aprender a perdonar. Todavía estoy aprendiendo mucho. Seguro, seguro, seguro. Eso va a ser siempre. Yo creo mucho en el karma. Ser honesto y ser sincero. Todo va mucho mejor. Y perdonar, saber perdonar. Que todo se supera. Nunca sentir que lo tengo todo, que nada va a cambiar. Porque la vida me ha enseñado que es un constante cambio. No tener miedo de nada. Porque el miedo te hace perder. Las cosas que te pasan no puedes buscar los motivos fuera, ¿no? Si no, siempre están dentro. Admiro a mi madre. Y a mi padre. A mi abuela. A mi padre. A mi padre. Admiro mucho a mi madre. Admiro a mi hermana, la mayor. Mis padres. A mis padres. Admiro a mi hijo. A mi padre. Admiro a la gente que se reinventa. Mi hermano, por ejemplo. Admiro mucho a las buenas personas. A mi hermana mayor, por ejemplo. A mi hermana, por ejemplo. A mi madre. Admiro a mi madre. A mi padre. Mi padre y mi madre. Pues, a mi madre. Admiro a todas las personas que saben amar sin necesidad de recibir algo en cambio. Admiro a las personas luchadoras, que no tienen miedo. A mi padre. Admiro mucho a las personas que son emprendedoras. A un familiar. A mi padre, a mi madre. A lo mejor Leonardo da Vinci. A las personas valientes. A mi madre. A mi madre. A las madres luchadoras. Mi madre. A el Dr. Wayne Tiger. A mi abuela. A mi padre. A la gente luchadora. A mi tío. Admiro mucho a mi mujer. Personas que hacen cosas que son buenas para los demás. A mi madre y mi padre. A mis padres. A mi familia, a mis padres. A mis padres. A mi abuela. Admiro a mi madre. A personas con cualidades como la lealtad. Pues a mi madre. 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 Gracias por ver el video.